Me atrevo a decir que te vas a caer Hola gente que tal, el día de hoy nos encontramos con un nuevo entrenamiento Va a ser nuevamente de plancha Y pues las sensaciones que tengo el día de hoy son buenas No me siento cansado, no me siento pesado ni tanto A pesar de que ayer tuve, comí mucho Entonces bueno, normalmente me siento pesado esos días, o sea al día siguiente Pero nada, el día de hoy tengo unas buenas sensaciones En el anterior entrenamiento de plancha que no lo grabé Pues estuve en unas buenas posturas en plancha a mi parecer Y bueno, obviamente con la mejora que he tenido en estos días o semanas Entonces ya estaré poniendo un clip ahorita Estarán viendo en la pantalla El mejor intento a mi parecer el cual hice en plancha Y nada, entonces vamos a hacer que el día de hoy también salgan esos intentos E incluso poder mejorarlos Y nada, de eso se va a tratar el entrenamiento del día de hoy Y antes de comenzar Quiero hacerles recordar que la marca Dark Power tiene magnesio disponible Y además de que va a sacar una nueva colección Así que espero que para cuando estén viendo este video La nueva colección ya haya sido lanzada Y esté anunciada en la página oficialmente Así que nada, eso es lo que les quería avisar Ya pueden ir checando acá abajo en el Instagram Se lo estaré dejando acá abajo en la descripción En el Instagram de la marca Y sin nada más que decir, espero disfruten del video de hoy Bueno, antes de comenzar con el entrenamiento de plancha Normalmente suelo tirar intentos de handstand, balance, cosas así Y bueno, hace poco estuve aguantando ya más el one arm handstand full Ya no con las piernas abiertas Sino esta vez con las piernas cerradas Incluso antes ahorita de grabar le dio un intento Y salió mucho mejor Así que vamos a meterlo ahorita Para que queden pruebas Ya salió el cheque Así que después de este intento Y después de haberle mostrado Que ya está saliendo mucho más el balance Vamos a comenzar con el entrenamiento de plancha Tal vez no hable mucho entre los clips Porque me voy a concentrar más en entrenar que grabar Así que ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! meter este ejercicio después de haber hecho intentos la verdad que a ver esperaba que salga los intentos mucho mejor que la anterior vez pero no fue así pero además de eso tampoco salió tan mal que digamos en mi parecer pero bueno fue un día bueno hasta el momento está siendo un día regular en cuanto a los intentos de costura de plancha pero bueno este es parte del proceso igual voy a seguir grabando los instrumentos de plancha así que nada no me enredo más vamos a meter el siguiente ejercicio que van a ser tres y descansar y vamos a ver qué tal nos va yendo en este ejercicio y eso fueron cuatro completas el nombre de padre el hijo de espíritu santo mío este es mi hijo huevos que asco la verdad que siento todo el aire sale máximo de handstand máximo de 1 minuto 1 1 no me ponché a un minuto exacto me atrevo a decir que te vas a caer estoy teniendo la gozadía un minuto avisas la cuenta no más malcriado va aguantaste 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 bueno hemos finalizado con este ejercicio de máximo de handstand bueno máximo como tal no pero fueron como un minuto en total o sea en cada pasada pero en 3 series y un minuto bueno estaba esperando que se caiga Beto pero nunca se cayó es que la primera vi que estábamos ni que ando mucho o sea que estaba sufriendo pero bueno no se llegó a caer casi casi ya para la próxima a ver si le podemos ganar en un versos de máximo de handstand y nada ahora que el siguiente ejercicio que le vamos a meter va a ser con liga va a ser este aguantes de straddle al menos en mi caso va a ser así y bueno haciendo con el agarre supino y bueno vamos a ver qué tal nos va creo que va a ser prácticamente uno de los últimos ejercicios del día de hoy y nada vamos a ir respondiendo bien chau chau I can't get you off my mind You're with me all the time You're my perfect tune See, I need you like the radio If you keep the beat alive Gotta have you like the stereo I need you in my life Hey, you're my obsession And baby, you're my melody so sweet Bueno, ahora vamos a hacer lean push-ups en supino Vamos a utilizar esta pelota Primera vez que voy a hacer esto Y creo que ya es el último ejercicio Esperemos que sí lo sea Porque ya mis bíceps están que lloran Porque el día de ayer le metí el pesto Y le metí duro, duro, duro en el último ejercicio Así que nada, están llorando ya Y espero hacerlo bien Vamos a eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí Realmente estamos en el último ejercicio Del día de hoy Vamos a finalizar con unas hands-and push-ups Voy a pushar a ver si puedo con el agarre más abierto Y vamos a ver qué tal lo hago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este es mi modelo childe! ¡Ya sé que es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, mano, este es más rico. Hay que depender cada uno, ¿o qué? A ver, depende del gusto. Bueno, después de ese pequeño break entre la serie de Hands and Push-ups, y ahora sí toca meterle a la serie, ya un poquito más recargados con una ingesta de chocolate, espero sacar más reps, a ver. La barrita tiene que ser de la suerte. Sí, vale la pena. Salieron tres más, pero en algunas se me descontrolaron, pero no, así valió la pena la barrita y nos dio energía. Bueno, mi micrófono ha muerto. No funciona ahorita para nada, y espero que estén escuchando ahorita lo que estoy diciendo. Pero, bueno, como verán, hemos llegado a la parte final del entrenamiento del día de hoy. No me fue tan bien, pero ni tampoco tan mal, de verdad. Pudo haber sido peor el entrenamiento en cuanto a la postura y la plancha. Más que todo, el primer ejercicio. Es lo que me hacía más ilusión poder hacerlo bien, pero nada, de eso se trata. De los días que no son tan buenos, le demos el doble, nos esforcemos mucho más. Y eso es lo que hice el día de hoy. Igual los demás ejercicios, sí, como que me sentí fuerte. Igual en las Hands and Push-ups. Y nada, de eso se trató el entrenamiento de hoy. Recuerden que la marca Tartfobor tiene magnesio disponible en la página. Y además de la nueva colección que ha lanzado. Pueden ir a checarlo, acá abajo en la descripción estará en Instagram. Espero que la colección ya haya sido lanzada oficialmente. Para cuando estén viendo este video. Y nada, espero que comente. Me gustaría saber todo lo que hago en ese día específico. Y nada, sin nada más decir, espero que les haya gustado el video. Y no se olviden de dejarme en un like alto en un favor. Nos vemos en el próximo video. Gracias.